Hola plebes, les volví a hacer este videíto de maratón de ofertas, porque ¿qué creen que pasó? Se me borró. Si se dieron cuenta, en el video anterior, la mitad del video salió totalmente en negro. ¿Por qué? No lo sé, porque cuando yo lo grabé, pues lo vi todo normal y todo. No sé si porque era demasiado largo, bueno, no sé, no sé. Aquí la conclusión es que borré los videos. Entonces dije, no puede ser, no puedo volver a editarlo o hacerlo. Bueno, el caso que sí quedó. Quiero dejar pasar la oportunidad de decirles que en Amazon, bueno, había ofertas. Ahorita no creo que ya estén estas ofertas, pero para que estén al pendiente cuando hayan otro tipo de ofertas y puedan aprovechar, que yo compré todo este kit. Todo este venía en uno solo, miren. Es de las cremas de L'Oreal, de L'Oreal Paris, el Revitalif de ácido hialurónico. Venían estas tres, que este primero es el serum, el serum rellenador de 1.5 ácido hialurónico. El otro es el contorno de ojos y venía una crema de día. Este paquetito venía así. Ahorita si ustedes entran, todavía está este paquete, pero creo que está como en 600 y feria. A mí me costó como 470 este paquetito, pero dije yo, bueno, quiero aprovechar y hacer todo el kit de todo. Y yo me compré aparte también la de noche, que esta estaba en 168, me costó a mí. Ahorita creo que está como 190 o 180, algo así. Está de noche. Y pues yo ya tengo rato que había comprado el cuidado diario de fotoenvejecimiento, que es el bloqueador para la cara. Entonces, todo esto yo lo estoy empezando a usar. Yo lo estoy empezando a usar. Yo no tengo mucho problema en la cara. Mi piel es mixta. Entonces, no tengo mucho problema, pues ni de grano ni nada. Pero muchas veces, por el tiempo de calor y todo, pues sí se me reseca un poquito más. Que yo nunca dejo de ponerme mis cremas. La que quieran pueden ponerse. Pues yo no soy cosmetóloga ni nada, ¿no? Pero yo, lo que hago yo es ponerme cualquier crema hidratante de noche y de día. De este, eso para mí ha sido así como siempre, siempre. Entonces, ahorita yo ya tengo un ratito con, bueno, ¿qué será? Una semana. Una semana tengo con este tratamiento. Y les voy a decir algo. No es que yo no, no, vamos a suponer, yo no voy a sentir un cambio de la noche a la mañana porque yo no tengo mi piel reseca. Mínimo la tengo un poquito hidratada y todo eso. Pero, aparte de eso, yo he sentido muy bien la piel. De hecho, yo la veo como hasta, un poco hasta brillosita, todo esto. Y no es precisamente de grasa, ¿no? Entonces, yo siento, yo siento que sí, sí te sirve mucho. No sé si las líneas de expresión o algo, pero porque yo sí tengo aquí, yo tengo muy marcado esto. Y pues, por supuesto que aquí, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues yo no tengo, yo no tengo aquí, yo no tengo nada, ¿no? De arrugas ni nada. Pero estas de aquí, miren, estas de aquí, se me marcan, pero si se dan cuenta, ya no se me marcan tan pronunciadas. Claro que si hago el seño, sí, pero, pero no es que se me noten mucho así. Y la verdad, yo la he sentido muy, muy a gusto. Yo, la verdad, sí les recomiendo este kit. A mí nadie me regalaron, esto yo lo compré. De hecho, aproveché las ofertas después del Día del Padre. Yo aproveché estas ofertas, el 21 y el 22, que hubo ofertas. Ahí, de hecho, yo ya tenía la idea porque estaba en 500 y algo, este, este paquetito. Y dije yo, bueno, pues ni modo, ya me, me esperé. Dije yo, pues ahora me voy a esperar para ver si está un poquito más en oferta. Y sí, me salió en 470, algo así. Entonces, mire, le voy a decir el primero, ¿no? Este es el Revitalif ácido hialurónico, cuidado para ojos, hidratante, rellenador. Hidrata intensamente 24 horas y rellena las líneas de expresión. Eso yo no les podría decir de las líneas de expresión, si te las quitas, si las rellena mucho o no. Pero lo que sí es que te la hidrata muy bien la cara y este, y yo lo siento muy a gusto. Yo me lo pongo el contorno de ojos en la noche. No sé, aquí dice que te lo vas a aplicar. Acá, a ver, dice las arrugas. ¿Saben una cosa? No le veo bien. Pero yo me lo pongo en la noche, miren, pues así viene. Así viene, está muy pequeño, pero ustedes saben que el contorno de ojo, pues es cualquier cosita, aquí y aquí. Y pues yo sí, donde siento que tengo más y ojera y todo, pues es aquí en el contorno de ojos, ¿no? Tengo más bolsitas porque la verdad yo me desvelo mucho a veces. Me duermo muy tarde y me levanto muy temprano para irme a trabajar. Entonces, esta, esta es la que viene aquí. Es de 15 miligramos. Esta del contorno de ojos. Y después me pongo yo, bueno, ya que hago toda mi rutina de limpiarme y todo, después me pongo el serum. El serum es un serum rellenador con 1.5% de ácido hialurónico, 40% de líneas de expresión visibles reducidas, dice aquí. Sin parabenos, sin tintes sintéticos, sin fragancia y sin aceite mineral. La verdad, esta también, está un poquito, no está muy aceitoso ni nada de eso. Está muy ligerito, te lo pones, yo casi me pongo un goterito. Me pongo aquí, aquí, aquí y otro aquí. Y este de aquí, pues ya me lo bajo y ya me pongo aquí, me pongo aquí, ya me, toda la frente. Este viene así, miren, le he bajado un poquito. Ahí está. Mira, miren, le he bajado un poquito, llevo como una semana aplicándomelo. Es de 30 miligramos. Y la verdad, este, se supone que esta es la función que hace. Yo este sí me lo pongo en la mañana y en la noche. La función que hace es que todo lo que tú, todo tu agua, el agua que tenemos, que retenemos, esto te lo retiene. Es como un, te pones como una base para que eso se te retenga y ya se genere todo, todo tu piel, pues que se vea fresca, que se vea, que luzca, que se vea con más luz, todo. El caso que este sí me ha gustado mucho, ¿eh? No sé si tenga el resultado de las líneas de expresión o lo que quieran, pero la verdad, todo lo demás, a mí, a yo, digo que sí. Yo tengo una semana apenas y ya sentí, la verdad, los resultados. Y pues yo, la verdad, voy a cumplir 44 años, ¿eh? Y yo no siento que tengo la cara tan, pues, porque nunca he dejado de ponerme, ¿no? Yo no digo por esto, pero yo nunca he dejado de ponerme cremas, aunque sea la marca que te dé la gana, pero siempre ponerte en la mañana y en la noche. Y pues bloqueador, por supuesto que también. Ya después de que me pongo el serum, pues ya me pongo la crema de día. Mira, que esta es una Revitalif también, ácido hialurónico, cuidado día factor, FPS 20, hidratante rellenador, hidrata las 24 horas y rellena, ¿no?, de las líneas de expresión. Este sí me lo pongo en la mañana también. Ahí está, miren. Así viene esta. Tiene un ligero olorcito, ¿eh? Sí tiene un ligero olorcito. A las personas que no les gusta el olor de las cremas, pues este sí tiene. Y es de 50 miligramos. Entonces, esta ya me la pongo en la mañana. Y después de que me pongo eso, pues me pongo mi bloqueador de también de L'Oreal Paris, que es cuidado diario, fotoenvejecimiento. Este es factor 50. Este yo me lo pongo, ya tenía rato, de hecho me queda la mitad porque ya lo estaba usando yo normalmente. Pero ahora, pues ya estoy usando todo, todo puro de L'Oreal para ver cómo me funciona, si me siento, si siento bien la cara. Y sí, la verdad, no siento absolutamente para nada la reseca la cara. Muy, muy hidratante. Con eso sí cumple muy bien. Y esta es la otra de noche, Revitalif, ácido hialurónico, cuidado noche, hidratante, rellenadora. Igual tiene la misma función, pero es de noche. Y lo que hago en la noche es que me pongo el contorno de ojos, me pongo el serum y me pongo la crema de noche. Así, esto es lo que me pongo. Antes de, pues ya me limpie la cara, me la esfolie o me hice lo que me tenía que hacer. Y pues ya me pongo todo esto. Y esta es la de noche, igual también, es de 50 miligramos. Ahí está, de noche, 50. Y como les digo, esta también tiene un ligero olorcito. Que no, ya que te lo pones, la verdad, no se siente mucho. No es mucho, pero la gente, hay mucha gente que de plano no le gusta nada del olor. Y pues así, plebes, entonces, aquí está el videíto. Ojalá que compren, ahí está, miren. Que compren todas sus cremitas y tengan este tratamiento. Ojalá a las personas que, yo se los recomiendo muchísimo, muchísimo a las personas que tienen la piel seca. Porque, pero, nosotros que tenemos la piel mixta, no te va, no vas a sentir así como que, ay, qué grasosa. Por esto, no. Te va a servir también. Ya la piel grasa, ahí sí no sabría decirles. Yo creo que no. Pero la piel seca y piel mixta, a la piel mixta no le hace muchísimo más. Pero a la piel grasa, a la piel seca, de este, yo pienso que le va a ser mucha, va a ser, les va a servir muchísimo de ayuda a este tratamiento. Así es que, espero que les haya gustado este videíto, ya que se me borró el otro. Y, este, y pues ya luego les traeré otros videítos más. Espero que les guste. Y le den like y se suscriban a las personas nuevas que anden por aquí. ¡Sale, plebes! Así es que, nos vemos en otro video. ¡Bye, bye!